Por favor, porque largamos el Face Live en este momento, lo tenemos enfrente mío, a los grandes amiguitos y jugadores del equipo de Barrio Zona Sur, del Club Social y Deportivo Sarmiento, Francisco Romero, Cleo Ríos, la señorita y también Dante Lidio. ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí. Bien ahí. ¿Contento de estar charlando un poquito acá en radio? Mucho, sí. De básquetbol. Sí. Perfecto. Fran, vos el más chiquitito, 8, ¿no? Sí. 8 añitos. Bien. Chocho de la vida, que estás con tus amiguitos acá y charlando un poquito de la naranja. Estás contento. Bien. Cleo, tenés 11. Sí, 11. 11. Y Dante, 10. Sí. 10 añitos. Frank, contame un poco, ¿cuánto hace que jugás al básquetbol? Como desde febrero. Hace poquito. Sí. Ahí en Sarmiento. Y llevo el papi. Y llevo el papi. Y ¿qué tal? ¿Qué te gusta del básquetbol? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta picar la pelota? ¿Te gusta tirar al aro? ¿Te gusta defender? ¿Te gusta atacar? Me gusta tapar. ¿Te gusta tapar? Muchas tapas. ¿Y tiene buen goleo? ¿Solo tirar al aro y meter un par de dobles o triples o simples, Frank? Simple. Muy bien. Excelente. Cleo, contame un poco lo tuyo. Empecé hace dos meses. Sí, dos meses. Y hace un montón que quería empezar a hacer básquet, pero no conseguí en ningún lado. Yo vengo de Buenos Aires. Allá en Buenos Aires no había ningún lado. Nada. Me mudé para acá hace dos años y mi papá vino a averiguar acá en Sarmiento y encontré el básquet que es como... ¿Mixto? Mixto. Y me anotó a mi y a mi hermana que mi hermano también quería empezar a hacer básquet y... eso. Empezamos ya casi ya... sí, ya son dos meses. Ya pasaron dos meses, pero pasó como si fuera ayer. Más rápido la cosa. Sí. ¿Y cómo es el hecho de... es un deporte muy inclusivo el básquet, ¿no? ¿Cómo es el hecho de compartir cancha con varones? ¿Te tratan bien? Sí, me llevo bien. ¿Como una más? Sí. ¿Como un jugador más? ¿Eh? Sí. Sí. Sí, sí. No, no es que me llevo mal con nadie. No... Es lo mismo que estar en el colegio. Total, en el colegio también me llevo bien con los varones, todo. ¿De qué puesto jugás, Cleo? ¿Cómo? ¿En qué puesto jugás? ¿Defendés, atacás, sos base? Todo. Hacés de todo. Sí. Sos polifuncional. Viene ahí. Salud al señor Lucas Suárez. Saludos a los futuros crack del Sarmiento. Dice Luquita. Sí. ¿Lo conocen a Luquita? Sí. 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 Está siempre ahí, en el club. Sí. Luquita. Carlitos Benavides. Es Lucas Suárez. No es Lucas Carrizo. No, no, no. El... Se dan cuenta, ¿no? Para separarlo. Sí, sí, sí. No es el profe Lucas Carrizo, es Lucas Suárez, que parte de la subcomisión. Sí. Bien. Y, amigo Dante, ¿10 añitos cuánto hace que comenzaste también hace poquito? Sí, como dos meses también. ¿Dos meses? ¿Llevaron los papis? Sí, me llevaron los dos porque... Un amigo, sí, también iba a empezar, entonces el mismo día que iba a empezar fuimos y me anotaron y sí, me encantó. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del básquet por ahí? Lo que no me gusta, la verdad, nada para mí. Pero lo que me gusta es todo, los torneos, las actividades que hacemos, atacar, defender, muchas cosas. ¿Y los profes lo hacen correr mucho o es todo con pelota? No, casi, sí. No, todo con pelota. Sí, también varios juegos a veces. Claro. Como los que hacen en China con pelota. Los hacen juegos recreativos, no tan competitivos la cuestión. Está bueno. Fran, ¿sos pre-mini? Sí. Pre-mini, bien. Y Cleo, ¿sos un poquito más grande? Mini. Sí, yo ya estoy en mini. Perfecto. De parte de Alma. Más saludos también, dice. Sí, mi amiga. Es amiga tuya, Alma. La entrevistamos el otro día para la tele. ¿Y viste la nota? No, no, no la vi. Ah, no, no la viste. Bueno, está ahí en el canal de YouTube. Si entras ahí, Almita Suárez les manda saludos. ¿Se han hecho muchos amigos en el club? Sí. ¿Entre ustedes, por ahí, con otros compañeritos y compañeritas? Sí. Sí. Sí, varios. Sí, incluso yo tengo un pre-mini también. No juego en esa categoría, pero tengo amigos en el pre-mini. Y los profes hoy, los más chiquitos, ¿quién siguen siendo? Lucas y Emma. Emanuel. Emanuel, Lucas y Emanuel. Sí, sí, son de todos, creo. Excelente. Buenas personas y buenos profes. Fran, a ver. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Los papis van a verte a la cancha, a los entrenamientos y también a los partidos? Solo a los partidos. Solo a los partidos, claro, porque trabajan. Sí. A ver. ¿Se viene a Atenas ahora, creo? No, sí, pero lo pasaron para el 30. Ah, lo pasaron para el 30. Claro, el viernes juegan las competitivas, pero ustedes que son más chiquitos juegan el 30. El 30. No, creo que ya pusieron para todas las categorías, para el 30, porque jugaba mini el viernes a las 9 de la noche, U14 el lunes, así, ya pusieron todo para el 30. Bien, perfecto. ¿Y cómo le estás haciendo en el torneo? Bien, bien, bien. No es fácil jugar contra los equipos que hay, ¿no? Sabiendo que por ahí hace mucho que no juegas a Armento a nivel asociativo. Algunos son complicados, otros tan parejo y otros medio fácil. Víctor, no sabemos la habilidad de los otros. Claro, yo no sé, pero el mío sí, ya es un poco más difícil. Ah, y nos confirma lo que dice, confirmó la fecha para el 30. Entonces, todas las categorías para el 30. Bien, competitiva entonces no juegan el día viernes, ahí Luquitas del agradecimiento nos tiró una primicia. O sea que hay que esperar ahora hasta el 30. Claro. Franny, ¿le gusta jugar más de local o de visitante? ¿Le gusta jugar en el barrio Zona Sur o viajar? Viajar. Viajar. A mí viajar. Viajar. ¿Por qué viajar? No sé, me siento en un lugar nuevo. Claro. En una experiencia. Claro, compartís nuevas. Yo me siento más cómoda cuando jugamos de local. Porque ya conozco todo el lugar y no me siento, tipo, en otro lugar que no conozco nada. Me gusta más jugar desde local. A mí. Sí. ¿Y cómo le va el estudio? Bien. Fran, a ver, ¿cómo te va en el cole? ¿Qué estás, en tercero o cuarto? Tercero. Tercero. ¿Y qué tal? Sí, más o menos. ¿Cómo más o menos, Francisco Romero? Me retan más. ¿Te retan? Un poquito. ¿Quién te reta? Y la seña. Ah, mirá. ¿Por qué la reta? Qué sé yo. Ah. Porque se porta más, por ahí, mal, por ahí bien. Más o menos. Más o menos. ¿Y le gusta estudiar a Fran o no? O mazo. 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 Pero hay que estudiar, porque si no después los papi dicen, y el básquet por ahí, algún entrenamiento, hay que estudiar porque es algo paralelo y hay que tener un futuro, ¿eh? Sí. Claro. ¿Y Cleo? ¿Cómo va el... Bien. ¿Ya once? ¿En qué estás ya? ¿Primer año? Sí, sexto. No, sexto. Ah, bien. Bien. No, no me retan, no hago nada. No tengo nada bajo. Pero vos sí te gustas, bien. Parece que sos estudiosa. ¿No? ¿Tampoco? No, no me gustan. Los papi contentos. Hay unas materias, capaz. Una sola, que es inglés, mi preferida. Inglés es tu preferida. Mirá. ¿Y Dante? En el cole me va bien, la verdad. Sí. No es de que me va bien mucho. No. Casi nunca. ¿A qué cole vas? Al Bernabé. Bernabé. ¿Y Cleo me dijiste? Al Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿Y a vos sí te gusta? O más o también. Me gusta. ¿Te gusta ir a estudiar? Sí. Mi materia favorita es de educación física. Educación física. Bien. La tuya, inglés. Sí. ¿Y Fran? También de educación física. Educación física. Claro, porque lo hacen jugar, lo hacen hacer deporte. Sí, yo hice un voley. ¿Vole? Educación física y sí, voley hicimos. ¿Quién es el profe de voley? El profe, o sea, no es que hay un profe de voley y así, es un profe para todo. ¿De educación física, cómo se llama? Se llama profe Gerardo. ¿Gerardo Svejanoff? No sé el apellido, ni si tiene ese nombre, pero el nombre es Gerardo. Profe Gerardo, uno medio grandote, medio canoso. Sí. Sí, el profe Gerardo Svejanoff, sí, está en todos lados. Yanni Pérez. Sí, la canación. Chicos, felicitaciones, los estamos escuchando con la flía. ¡Vamos los peques, dice! Yanni. ¿Es mamá de alguno de los chicos? De Alma. Sí, de Alma y de Abuel. Claro, claro. La esposa de Luquita, claro. No me sonaba con el Pérez. Saludos, Janina. Gracias por el apoyo incondicional con todas las imágenes y las fotos. Y la materia que menos gusta, ¿cuál es, Fran? A ver. Lengua. Lengua. Educación física, la que más y la que menos, lengua. ¿Cleo? La mía es italiano. Italiano. Porque voy a un colegio italiano y entre el año pasado y no sé casi nada. No. Sí el inglés, el idioma inglés y no el italiano. No te termina de convencer. No, el italiano no tanto, pero el inglés ya lo... En el otro colegio lo trabajaba de jardín. Ya conozco más de inglés. El italiano no. Ni de chiquita practicaba nada. ¿Y Dante? La que menos me gusta, la verdad, creo que es lengua. Lengua. Sí. No me gusta tanto. Pero en general los tres, a grosso modo, venimos bien con las notas. Sí, sí. Buenas notas. 9, 10. Creo que la más baja que me pusieron fue la 8. 8. Muy bien, niño. Excelente. O sea, tiene calificación ahí. Promedio puede 8, 75, 9. Sí. Excelente. Yéndonos un poquito del básquetbol. ¿Qué música escuchan los peques del Sarmiento? A ver, Francisco Romero. Snow Patrol. ¿Cómo? Snow Patrol. ¿Qué es eso? A ver, explícame, porque yo soy medio neófito en la música. Snow Patrol. ¿Qué tipo de música es? Trap, es... Medio rock. Es rock. Snow Patrol. ¿Y la metés a fondo ahí en la casa, en el auto, en todos lados? Sí. Muy bien. Pero algunas veces también puedo escuchar rap. Rap. Cuando viajo. Cuando viajas. ¿Te gusta? Sos de escuchar mucha música. Sí. ¿Cuarteto? No. Nada. ¿Electrónica? No. No. Bien. ¿Cleo? Yo siempre, casi siempre, escucho trap, reggaetón o pop. Claro. Es lo que más llama la atención hoy a los más peques, ¿no? ¿Y en ese orden? ¿O cuál es lo que más te gusta? No, mezclado. ¿Eh? De todo. De todo. De todo. ¿Y eso en un niño? No sé, mixto. A veces trap, a veces pop, rock, a veces rap. No sé. Un poco de todo. Un poco de todo. ¿Y se ponen a bailar por ahí? ¿Les gusta danzar en su casa o no? Sí, sí. Una canción, lo digo, sí. En movida, sí. Me pongo a bailar a veces. A mí no me gusta. A vos, Fran, no. ¿Y a Cleo, sí? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Los chicos. Estamos entrevistando a Dante Niño, Francisco Romero Premini y Cleo Ríos de MINI. Categoría MINI del Club Social y Deportivo Sarmiento, dándole un poquito de difusión a los más peques del equipo de Barrio Zona Sur, no es más, Barrio Obrero. ¿Y ahora qué expectativas tienen para el resto del torneo? ¿Qué se plantean personalmente a futuro? No sé. Disfrutar, seguir jugando. Sí. Darle continuidad a este proceso de cada uno. Sí, sí. Sí, es el, a mí, a todos los deportes que yo hice, es el deporte que más me gustó. Sí, yo también hice varios deportes y el que más me gusta hice fútbol, estoy haciendo karate, hice varios. ¿Karate dónde, Dante? ¿Dónde? Karate sí va haciendo en el centro italiano. ¿En el centro italiano con el profesor Ocaperetti? Sí, Daniel Ocaperetti. Daniel. Sí. Yo hice fútbol, pero me gustó más básquet. ¿Fútbol dónde, Fran? En mi escuela, pero después de clase. Ah, después de clase. Bien. Ahí en la escuelita de tu cole. Sí. Excelente. ¿Son de mirar tele? Sí. ¿Poco o...? Poco. Poco. Más en celos. Más en celos. ¿Tienen los tres celos? No. Yo no. Yo no. Cleo sí. Yo no. Claro, ustedes son chiquitos. Pero les gustaría tener... No sé. De acá unos años, diga, ¿no? Un poquito más grande. Sí, un poco más grande, sí. Sí. Ahora no, pero un poco más grande, sí. Y a los papis le prestan por ahí en celos para ver algo, si les gusta ver o no. Yo no, porque tengo computadora. Ah, tiene computadora propia, Dante. Sí. Entonces no molesta. La tele está medio descompuesta. ¿La tele está descompuesta? Sí. ¿Qué les pasó? Se rompió el vidrio. No, mi hermanito, el pequeñito. ¿Qué hizo? Estaba bailando una canción en la tele en YouTube y tiró el micrófono y le partió el vidrio. No te puedo creer, el hermanito, lo que hizo. Sí. ¿Qué más? ¿Cuántos años tiene el hermanito? Dos. ¿Dos? Sí. Ah, bueno, entendí. Lo pensé que era más grande. ¿Y Cleo, tenés hermana? Sí. Casi tres. El mes que viene ya cumple los tres. Más grande que vos. ¿Y cómo te llevas? Ahí. Ahí. Sí. Tirando. Alguna peleita por ahí. Sí. Los papis, si quieren comentar algo, bienvenido sea. Me pegan el grito de ahí si quieren destacar algo de los... ¿Viene bien la nota? Sí. ¿Se va disfrutando? No me da bien. Miren ahí. El televisor no tuvo más red. Y claro, si le pego con el micrófono, pide cambio el televisor. Y vos con tu hermanito, sí, te llevas bien. Sí. Sí. No nos peleas, pero no. No tanto. Bien. Ahí Pablito Muñoz me parece que saluda a jugar de primera división. Nos saluda. Me mandó un mensaje personal. ¿Jugar de primera? ¿Van a ver la primera? ¿O no? No tanto por ahí. No, porque casi siempre nosotros viajamos en el trafic y entonces vamos para el partido y nos volvemos cuando empiece el de la U14. Y yo a veces me quedo por mi hermana y que mi papá nos va a buscar. Pero no nos quedamos para primera. Bueno, pero de local, ¿sí? Sí. ¿O no? No. No, de local tampoco. Ustedes juegan a la mañana y ellos juegan a la tardecita. Sí, ellos juegan más tarde, tipo 9, algo así creo que fue. Pero estaría lindo que vaya porque él la primera necesita el apoyo de los más chiquitos. Y también ustedes necesitan el apoyo de los más grandes. Estaría lindo. ¿Alguna cuestión a mejorar de cada uno? ¿Basquetbolísticamente qué me dicen? Fran, a ver. No. ¿Qué falta por mejorar? ¿Pulir algún detalle? Sí, algunas cosas. ¿Dar más pases? Sí. Me falta practicar eso. Falta practicar eso. Toda cuestión de práctica. ¿Cleo? A mí me falta practicar mucho el tiro. El tiro. Cualquier tiro. La bandeja, el tiro, como me gusta, me hace falta practicar. Amigo, niño. Creo que tengo que mejorar un poquito más la defensa. Atacando y tirando me da bien, pero con la defensa más o menos. Así que sí, voy a practicar un poco más la defensa. Muy bien. ¿Comida favorita? Siempre por ahí en las notas yo intercambio algunas preguntas. ¿Comida favorita, Dante? ¿Cuál es? La mía es el asado. ¿Asado? ¿Papá hace asado? ¿Una vez por lo menos la semana? No sé, a veces. ¿Los fines de por ahí? Sí, algunos sábados, domingos. ¿Y le ayudás a hacerlo? ¿Le das una manita o no? Sí. Sí. ¿Y qué te gusta particularmente el asado? ¿O todo? Chorizo, morcilla, costilla, vacío, chinchurri. Todo. Sea achugura o sea carne. O pollo. Ajá. Todo. Yo también, amigo, vos sabés. Así estoy, ¿no? Yo soy fana del asado. ¿Cleo? Sí, también el asado. ¿Asado también? Ah, mirá, pensaba que me iba a decir otra comida. Pasta, puede ser milanesa. No. Asado. ¿Y si me das, si te doy a elegir algún corte? La costillita. Costilla. ¿De vaca o de cerdo? No, vaca. De vaca. Yo también, de costilla y vaca. Costilla y vaca. La favorita. La favorita. Mira ahí. ¿Y Fran? Comida favorita. Pancho. Es rico, un pancho. Es muy bueno. Es más económico, salta la mamá y dice. Un panchito, una rica salchicha, bien calentito, con papas. ¿O sin nada? Sin nada. Sin nada. Con mayonesa y ketchup. Perfecto. ¿Y uno chiquitito o uno un poquito más grande se come? Más grande. Uno grandecito. Sí. Muy bien. O sea que ahora papá y mamá hay que decirle. Mamá vino. Mamá sola. Ahora que medio que tenés que cenar. Mami me llevaba a comer un panchito. ¿O no? Sí. Acá cerca. Y lo piden acá en el centro. Total, hay un par de lugares. Sí. Pancho Villa puede ser. Claro. ¿Y dónde le gustaría jugar al básquetbol? ¿Lugar profesional o equipo? Donde quieras. Decime vos. No sé si lugar profesional creo que en la NBA. En la NBA. En la NBA. Ahí está. ¿En qué equipo? En los... No sé. ¿En el equipo Facu Campasso por ahí? ¿El cordobés? ¿Denver Nuggets? No conozco. No conoce mucho. Pero en la liga de la NBA. Sí. Sí, a mí también. En la NBA. Cleo. Tenemos una altura, Cleo, para tener 11. Hay que aprovechar eso. Creo que unos 50 mil. Muy bien. En la NBA. ¿Y Fran? Y yo también. En la NBA. Los tres en la NBA. Pero bueno, hay que... Antes hay que jugar en otros lugares. Me imagino. No sé. Algún equipo de acá importante. Atenas, Peñarol. Por decir. Por nombrar. Estudiante. Perfecto. ¿Le quieren dedicar algunas palabras a sus papis? ¿Se animan? Si yo les pregunto. Sí. Se las juegan. Con lo que nazca del corazón. Dante, pesa. Una palabra por los papis. ¿Qué le decís? Eh... No sé. Lo que nazca. ¿Los amás o no? Sí, mucho. ¿Te apoyan en las buenas y en las malas de locales de visitantes? Sí. Si ganamos, si perdemos. No importa. En todo. Sí. Muy bien. ¿Estás emocionado, amigo? Sí. Muy bien. Se me hace llorar a mí. ¿Por qué se emociona? A ver, contame. No sé. Porque salí en la radio. Claro, porque salí en la radio. Pero esto, esto se va a viralizar. No te preocupes, amigo, eh. Por eso les preguntaba que... Porque el apoyo de la familia en ustedes, que son chiquitos, es muy importante. Porque los llevan a todos lados. Porque por ahí dejan de trabajar. Y es fundamental, Cleo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué le decís a los papis vos? A ver. No sé. Lo que nazca del cuore. ¿También que te apoyan en todo momento? Sí. Que lo vas a más de acá hasta el infinito. ¿Tenés más llegada al papá o a la mamá? A los dos. Pues, por ejemplo, yo tengo dos nenas, y por ahí son chiquitas, tienen siete. Y yo me voy a pegar más al papá, un poquito más al papá. No, a los dos por igual. A los dos. ¿Y sos de abrazar y de besar? Yo no, por ejemplo. Sí. Sí, por momentos. Dante, vos sos de abrazar y besar al papá o no? Abrazar siempre, y besar a veces. Besar un gallete que me hace un gallete a mí. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Por supuesto. Sí, hay que expresar los sentimientos que uno tiene. Quiero ver las cariperas de los papis, porque... Está muy lindo lo que están diciendo de los papis. A ver si veo alguna de las cariperas. Bien, ¿no? Ah, claro, sí. Calculé, yo cuando voy a entrevistar a mi hija en breve acá que juega al tenis, y bueno, se me va a quedar un lagrimón. Es muy importante todo lo que están diciendo. Y Fran, a ver, ¿qué me decís de los papis? Las quiero también. No importa si perdemos. No, porque también los amistosos. Muy bien, excelente. Están siempre presentes ellos. Sí. Bien ahí. ¿Les gustó la nota? Sí. ¿Halamos un poquito de todo? Sí, sí, sí. ¿Hinchas de quién son el básquetbol? O por ahí son más futboleros. Yo de hincha, de fútbol, de boca. De boca. Yo también. Genese. Francisco, Genese. Y Cleo, fútbol no. River, millonario. Ahí está. River está peleando por el título, junto a talleres. ¿Y el básquetbol tiene algún equipito al que siguen o no? O nada. A mí me gustan más los Lakers. Los Lakers. En la NBA. Lakers. Lakers. Lakers todos. Sí. Los Ángeles Lakers. Camiseta amarilla. Sí. Y el otro. ¿Y esa de qué? Miami Heat. Sí. Tengo tres de los Spurs. Tres de San Antonio. Sí. De los Spurs. De... De Lakers. Tenés que tener. Sí. De los Lakers. Sí. De los Ángeles. Y de esta. Miami lindo. Es linda pincha esa. Mirá. Está buena. Copada negra con vivos celestes y rosas. Y acá también. Excelente. Fran. Dante. Y Cleo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. ¿Les gustó la nota que recién decía? Sí. ¿Sí? Sí. Es para romper el hielo ya más adelante en algún momento. Si yo los invito a la tele, ¿se animan ustedes a ir? Sí. Sí. Cleo. Si tuvimos el Facebook, acá es lo mismo. Acá en la tele vamos a tener. Sí. Vamos. Dante. Me gusta. Se emocionó y me gusta. Dante Niño. Una más. Se me imagino el papá cuando dedicó esas palabras. ¿No? Increíble. El papá medio... No lo veo tan, tan sentimental a papá. Pero bueno, sin conocerlo. ¿Saludos? ¿Sí quedó algo pendiente, Fran? ¿Para quién es? No. ¿Abuelos? ¿Amigos? ¿Amiguitas? No. ¿A nadie? No, a nadie. ¿Por qué no le mandan saludos a nadie? Tienes que mandar. Le mandamos saludos a todos en general. A la mamá, por lo menos. Que te alcanzó acá a la radio. ¿Eh? ¿Sí? Sí. A todos en general le mandamos. ¿Cleo? A todos. Nadie en particular. ¿Y Dante? Mis abuelos, mis tíos. Ahí está. Ahí se la jugó Dante. Mis papás. Y mis amigos. Amigos y amigas. Hola, unos genios. Mirá, sobre el final de la nota comenta el profe Lucas Carrizo. Saludos, dice. El profe Luquita le manda saludos. ¿Es exigente? ¿Quién es más exigente? ¿Lucas o Ema? Ninguno. ¿Ninguno de los dos? Yo no sabía decir. No sabía decir. No. No, ni son exigentes. No, ni son exigentes. Excelente. Miércoles 13 de octubre. Los despedimos. Fran Romero, muchísimas gracias. Cleo Ríos y Dante Niño. Ha sido un gusto la nota, ¿eh? Un gusto. Un gusto. ¿Cerramos la nota con los chicos? ¿Con los pibes?